El Real Oviedo juega hoy un partido muy importante, pero que de alguna manera se puede decir que no se juega nada. Porque estamos los terceros, llevamos una racha maravillosa y alguna vez se tiene que frustrar. Y pues son los digamos más probables ante el líder, en casa del líder, como va a ser hoy en Huesca y frente al Huesca. Así que es un partido más, realmente es un partido más, que debe jugar sin demasiada presión. Aunque tampoco está claro eso de la presión, lo mejor es que tenga mucha presión. El Oviedo con este sistema defensivo, este Catenazzi, o este autobús que pone ahí con cinco defensas, que pone Ankela, no la hay manera de meter un gol. Y tiene un contraataque con los dos laterales y con los dos extremos ahí, son cuatro puñales. Tiene un contraataque tremendo, mete muchísimos goles. Así que se va a repetir, sin duda, cuando fuera de casa contra el mejor equipo, el primero, el mejor de la categoría, se va a repetir ese esquema. Cerrados atrás y al contragolpe. Y así pues puede ganar pues al Barcelona, si es ese tercio, ¿no? Así que, bueno, partido bonito, seguramente va a ser un partido bonito. Y a porra victoria, siempre a porra victoria. Lo mismo, bueno, sale a porra victoria con ese esquema, pero sale a ganar, o sea, presionando desde arriba y corriendo como locos, etc. Jugando así, tiene siempre ganas de ganar porque el equipo es muy bueno, muy bueno, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!